Embajadores por la excelencia, bienvenidos a Misión Brasil 2017 y felicitaciones de antemano por todos los logros conseguidos. Esas trasnochadas, su esfuerzo, su empeño, su dedicación este semestre valieron la pena porque siendo las 8 de la noche y 27 minutos estamos listos para viajar rumbo a Río de Janeiro como un grupo en una experiencia inolvidable. Esto más allá de un simple viaje turístico es toda una experiencia de vida que encierra entretenimiento, diversión, cultura, pero sobre todo también pasión y emprendimiento por ese proyecto de vida que estamos construyendo e iniciando en este momento. De esta manera les doy la bienvenida, diviértanse, pásenla bien y tú que estás viendo ese video también, esperamos que seas el próximo estar aquí con nosotros en Misión Brasil y en Embajadores por la Excelencia. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!